Pedro Pablo García Alvarado, originario de Masaya, tiene 27 años y lo arrestaron desde el 16 de noviembre, acusado de incendiar una vivienda. Sin embargo, su mamá lo considera inocente. Bueno, cuando a él lo detuvieron, entraron a mi casa los agentes de la policía, ¿verdad? Como que si éramos terroristas o qué sé yo, porque inundaron mi casa sin respetar a que había niños pequeños. Me dijeron que amarrara a mis perros porque si no los iban a matar porque tengo varios perritos. Entraron hasta el fondo del patio, golpearon a mi hijo, cosas que yo les pedí que no me lo golpearan. Y pues no me supieron decir cuál era el motivo y la razón por la cual se lo estaban llevando detenido. Ya ustedes saben que hoy día la policía busca un pero para llevarse a los jóvenes, más cuando ellos saben que han participado en el apoyo de buscar como que haya un cambio en Nicaragua, que es lo que se necesita, ¿verdad? Una justicia legal, una justicia real. Pero bueno, ahora estamos ahí. Supuestamente se lo habían llevado para el departamento de policía, pero no, se lo trajeron directamente para acá al Chipote. Ahí pues no me supieron dar razón, entonces yo me dirigí a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde sí ya me lograron dar respuesta de dónde estaba mi hijo. Sé que me lo torturaron, que me lo golpearon, aduciendo muchas cosas en contra de él, en contra de nosotros, de su familia. Y bueno, hasta como unos 20 días después, yo logré ver a mi hijo, que ya estando él en el sistema penitenciario, porque lo enviaron sin hacerle ningún tipo de juicio, sin haber una acusación real. Doña Marjury Alvarado pide la libertad de su hijo, puesto que lo considera es un preso político. Yo pido la libertad de mi hijo porque es inocente, no ha matado, no ha hecho nada que no sea más que proteger los derechos de todos nicaragüenses, la libertad de expresión y la libertad de conducirse, y de expresar lo que siente como nicaragüenses que somos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.